Este archivo del Instituto de Estudios jiennenses alberga gran parte del legado del poeta Miguel Hernández. Hay más de 5.000 registros entre documentos y objetos que desde diciembre de 2016 están digitalizados y disponibles en una plataforma de Internet. Las dos condiciones más importantes que hemos tenido siempre presentes a la hora de ejecutar este proyecto. Una parte garantizar su conservación y por otra facilitar su difusión máxima. En el Museo del Poeta en Quesada hay otra parte del legado, su máquina de escribir, su maleta, una lechera. La lechera era la que utilizaba Josefina Manresa cuando Miguel Hernández estaba en la cárcel y allí le llevaba a ella unos caldos que le hacía. Precisamente en esa lechera también Miguel le devolvía en una tapa, tenía debajo, le devolvía algunas poesías a Josefina. Las nuevas tecnologías acercan a todos los públicos la vida y la obra del escritor, de cuya muerte se cumple en 75 años en 2017, con pantallas táctiles, la única grabación con su voz, juegos interactivos o enlaces a redes sociales. A través de una máquina de escribir en la cual el visitante puede dejar un mensaje que luego se lee en Facebook, en Twitter. También tenemos para los niños, tenemos puzzles, tenemos un toque interactivo. Me ha llamado mucho la atención una máquina que hay en una vitrina de escribir, antiquísima, y hay que venir a verlo para saberlo porque es bonito, es muy bonito. Me encanta todo porque es toda la vida de Miguel Hernández que antes, aunque pasó por este pueblo, no la conocíamos. La colección incluye un homenaje a Josefina Manresa, la quesadeña que enamoró al poeta y protegió un legado que ahora tiene alcance universal.